Estás escuchando un podcast de LaLiga.fm Hoy vamos a hablar de Netflix, puntualmente de dos series españolas en Netflix. El Ministerio del Tiempo y La Casa de Papel. El siglo XXI es hoy.com Hola, soy Félix, arroba locutorco, desde Bogotá, en Colombia. En este episodio quiero hablar sobre dos series que están disponibles en Netflix. Este sonido de fondo es el de Transmilenio. Bueno, Netflix, la gran plataforma para ver películas, series, las que queramos ver, cuando las queramos ver. Se parece tanto al podcast, pero con video. Lo único que le falta para hacer igual al podcast es tener la posibilidad de ver los capítulos más rápido. Puedes acelerarlos en YouTube, en Netflix no. Pero los títulos que hay en Netflix son mucho más interesantes. Te permiten engancharte por series y así, ¿no? Vamos directamente con las dos series que voy a comparar. Y esas dos series son El Ministerio del Tiempo y La Casa de Papel. Debo aclarar que El Ministerio del Tiempo no lo he completado, no lo he terminado. Apenas terminé la primera temporada y La Casa de Papel no la he empezado a ver. Yo sé que vas a decirme ¿Cómo vas a comparar dos series si no las has visto? O si no has visto las dos completas. Pero es que justamente se trata de una comparación preliminar teniendo en cuenta solamente las condiciones en las que Netflix nos presenta esas dos series. Hay algo que es bien curioso y es que las dos series aparecen al menos en América Latina con un cartel que dice Netflix ¿Pero cómo es eso? Si yo sabía desde antes conocida de la existencia del Ministerio del Tiempo no la había podido ver porque no estaba disponible en mi país porque realmente era muy difícil en algún momento incluso intenté en alguna visita a España comprar los DVDs para poder verla en mi casa pero me alegró muchísimo cuando supe que el Ministerio del Tiempo estaba disponible en Netflix pero al entrar y ver que tiene ese letrero allí que dice Netflix me hizo preguntarme momento, momento, momento ¿Cómo es esto? ¿Netflix? Pero si yo había visto que el Ministerio del Tiempo es una serie TVE de Televisión Española ¿En qué momento se convirtió en serie de Netflix? ¿Qué misterio es este? ¿Cómo es que el Ministerio del Tiempo ahora resulta ser una serie de Netflix? No lo entiendo Y algo similar pasa con La Casa de Papel porque no fue hecha la serie para Netflix originalmente sino que apareció en otro canal español que no es el canal de Televisión Pública sino que es Antena 3 De esta serie si no me había enterado antes Pero lo curioso es que los carteles de Netflix en la ciudad donde estoy yo en Bogotá los carteles y todo el mundo que está en las redes comentando habla de La Casa de Papel La Casa de Papel La Casa de Papel Y yo me pregunto pero el momento ¿Acaso la serie icónica española la que hay que ver la que toca ver porque si no no está sin nada no era el Ministerio del Tiempo y después de ver la primera temporada del Ministerio del Tiempo siento que es realmente muy muy buena aún así es un poco pesada porque en realidad muchos de los de los ¿cómo se llama? de los huevos de pascua de los guiños que hay son demasiado españoles solo españoles de manera que hay cosas que como americano no alcanzo a entender en el Ministerio del Tiempo tengo que investigar tengo que leer me gustó mucho ver a Velázquez pero bueno no voy a hacer spoilers pero me gustó mucho ver a Velázquez en su primera aparición que me dio muchísima alegría y lo entendí desde antes de que nos dijeran que era él y bueno y hubo más cosas similares el punto es que veo el Ministerio del Tiempo y siento que está muy bien la serie y tengo ganas de ver La Casa de Papel pero me pregunto ¿cómo es que se volvieron series de Netflix? y descubro que Netflix compró las series compró los derechos de las series y algo debe haber diferente en el negocio yo creo que de alguna manera el negocio que ha hecho Netflix tanto con Antena 3 como con TVE para comprar los derechos de las dos series y asociarse para producir las últimas temporadas las terceras temporadas de las dos series los negocios deben haber sido distintos distintos en la medida en que cuando Netflix entra a presentar el Ministerio del Tiempo el Ministerio del Tiempo sigue siendo presentada con entrada y con salida con los créditos de TVE no sale como le explico la cortinilla esa que sale al comienzo de Netflix no aparece en el Ministerio del Tiempo supongo que si debe salir en La Casa de Papel ya me contarán las personas que ya la han visto yo todavía no he comenzado seguramente voy a terminar la temporada del Ministerio del Tiempo primero y después me voy a La Casa de Papel pero creo que el dinero que debe repartir Netflix posiblemente sea distinto porque sus negocios hayan sido con pago previo o pago posterior de la misma manera en la que se licencian películas de Hollywood que están en Netflix y que están allí disponibles pero que no nos las promocionan fuertemente tan fuertemente como las series originales de Netflix y yo creo que eso es porque las originales esas sí, sí, sí las originales de Netflix tienen toda la inversión por parte de Netflix y todos todo el recaudo de dinero se irá para Netflix mientras que con las otras parte del dinero supongo que se irá a compartirse con los productores originales es decir parte del dinero que recaude Netflix o bueno que recaude Netflix no parte de la repartición del dinero de las suscripciones de Netflix tendrán que dividirse por la cantidad de veces que hayamos visto una serie o la otra de manera que yo creo que el negocio con TVE con Televisión Española debe ser diferente de ese negocio con Antena 3 y que Netflix me imagino esta es mi hipótesis y esto es lo que pongo como tema de conversación Netflix tiene que pagarle más a su socio por el Ministerio del Tiempo que por la Casa de Papel no sé si será esto cierto o no estoy atreviéndome a adivinar ¿será? porque al final de cuentas creo que es el dinero el que manda en prácticamente todo en el mundo actual y si Netflix gana más dinero cada vez que vemos La Casa de Papel pues nos va a anunciar en los carteles en las vallas en la calle en los avisos en Facebook y en todas partes nos va a anunciar La Casa de Papel próximas paradas pero pero no nos va a anunciar el Ministerio del Tiempo y me pregunto según tú que ya las que ya las viste ambas espero cuál de las dos es mejor ¿el Ministerio del Tiempo o La Casa de Papel? ¿por cuál de las dos crees que debería inclinarme? si tuviera que ver sólo una de las dos ¿cuál sería la apropiada? vale eso es todo por este episodio del siglo XXI es hoy soy Félix arroba locutor co haciendo este podcast que se publica originalmente en el siglo XXI es hoy punto com y un podcast que hace parte de la liga punto FM el siglo XXI es hoy punto com